Hola gente que tal, muy buenas tardes, el día de hoy he venido a Gamarra y vamos a estar grabando algunas tiendas que voy a estar visitando el día de hoy así es que no hay orden ni nada vamos a empezar con una tienda que es la tienda de Stephanie Moda la cual hace tiempo no visitamos y les voy a estar indicando donde está ubicado, el número de stand, la galería, la cuadra para que puedan ubicarse mejor vamos a volver a darle contenido al canal de YouTube chicos, así es que estén atentos vamos a comenzar con la tienda de Stephanie Moda Actual y ahora te enseño como llegar la tienda de Stephanie Moda Actual está ubicada en la cuadra 6 de Gamarra al estado de la galería, la galería, la galería, la galería, como pueden ver, Gamarra 638 y vamos a entrar rápidamente y vamos a bajar a su único sótano que tiene por aquí y nos vamos a ubicar rápidamente en el stand 03 aquí está ubicada la tienda de Stephanie Moda Actual y donde van a encontrar gran variedad de prendas de vestir súper bonitas y elegantes blazers, pantalones, shorts, hay una gran variedad de blazers en una infinidad de colores y lo mejor de todo es que aquí vamos a encontrar tallas SML y XL y ahora les muestro los modelos que hay por aquí empiezo mostrándoles este modelo de blazer les voy a mostrar el modelo y luego los colores que van a encontrar cada blazer es diferente, como ven cuentan con forro interno bolsillo también secretero en la parte de adentro es manga larga y lo van a encontrar desde la talla S hasta la talla XL a 145 soles estos son los colores que van a encontrar recuerden que el precio es por unidad y por aquí hay otro modelo vean el detalle de este blazer miren los acabados se nota claramente la calidad de cada prenda y lo van a encontrar desde la talla S hasta la talla L a 135 soles y estos son los colores por aquí otro modelo de blazer si se dan cuenta este es manga 3 cuartos trae un detalle aquí en las manguitas de igual forma lo van a encontrar desde la talla S hasta la talla L a 120 soles precio por mayor consultar en el teléfono que está apareciendo en el transcurso del video por aquí este chaleco lo encuentran desde la talla S hasta la talla XL y el precio es de 110 soles hasta la talla L consultar precios de la talla XL por interno o la tiendas envíos a nivel nacional y cuentan con esta variedad de colores en lo que es chalecos también tienen esta otra opción desastre que es un conjunto en único color azulino en la talla S a 185 soles como ven hay opciones variadas de repente trabajas en oficina o eres profesora entonces tienes esta opción de este conjunto en sastre y lo encuentras en 3 tallas ahora por aquí les muestro esta área de sale todas las prendas de esta área están con unos super descuentos que tienes que aprovechar este modelo de blazer lo van a encontrar en la talla S a 70 soles este es un modelo oversize a 120 soles todos los modelos consultar tallas y consultar colores por aquí este otro modelo de blazer miren la manguita recogida de 3 cuartos a 110 soles también está en oferta este otro modelo de blazer lo encuentran a 100 soles también es manga 3 cuartos si se dan cuenta el detalle es más larguito todos tienen forro interno me encanta el modelo por aquí este otro blazer lo van a encontrar a 85 soles por unidad y 2 por 150 soles y este short en la talla S a 40 soles también tallas y colores a consultar por aquí en el video están apareciendo los números de teléfono si de repente quieres hacer algún pedido para provincia pues hacen envíos a todo el país pantalones también lo van a encontrar a 80 soles todo es en tela catania tallas y colores a consultar en el teléfono de la tienda y en la descripción del video va a aparecer su enlace de Instagram para que vayan a seguirlos y pueden estar atentos de todos los modelos que van a encontrar en la tienda por ejemplo este pantalón es en drill rígido y lo encuentran en la talla S a 95 soles también hay colores y esas 3 tallas disponibles en tienda de igual forma van a encontrar en oferta este vestido en la talla S a 40 soles y XL único color negro a 110 soles hasta la talla L y este chaleco que es así estampado con flores también en las tallas SML a 95 soles como pueden ver la tienda de Stephanie Moda actual es súper amplia y variada cuentan con un vestidor así es que cualquier información a los teléfonos que está apareciendo por aquí en el video antes de continuar con el recorrido me voy a ir a almorzar y si tú de repente no conocías ese restaurante y no me sigues por Instagram seguramente por eso no conoces yo me voy a almorzar a la 10-15 que está ubicado en la cuadra 10 de Gamarra y les voy a enseñar no, cuadra 10 de Quirón Antonio Vaso así es que vamos para allá ya estoy en el restaurante y ya pedí también llegué tarde siempre que llego después de las 2 ya no encuentro sopa pero este restaurante hay de todo hay menú del día como platos a la carta para que escojan y ahora les voy a mostrar me dejaron la carta de lo que es este los menús del día y también hay platos a la carta ya se lo he llevado pero por allá está la gentita así almorzando súper tranquilo y ahí está me pedí guiso de quinoa con carne y de entrada mollejitas salteadas mmm que rico así es que buen provecho ya saben este restaurante está ubicado en la cuadra 10 de Girón Antonio Vaso cruce con Isabela Católica en el segundo piso van a ver este balconcito y aquí es bueno ahorita mismo me estoy yendo al centro comercial Gama y vamos a visitar una tienda que está ubicada en el segundo piso y ahí ustedes van a encontrar la marca Relocas que venden en la marca Relocas todo lo que es carteras mochilas zapatos zapatillas accesorios de marcas originales que se venden o se encuentran en otros países en el extranjero obviamente y que a veces llegan aquí al país sí que las he visto en venta por ejemplo en Jesús María o en páginas de Facebook y los precios son algo elevados sin embargo Relocas maneja precios muy accesibles y ya les voy a mostrar por si no me estás siguiendo por Instagram te sugiero que me sigas por Instagram porque por ahí yo les comparto toda la información cada semana cada vez que voy a su tienda y ahorita te voy a enseñar cómo llegar yo tengo ya una pequeña colección de accesorios de esta tienda y quiero compartirles si de repente a ti te gustan las carteras las mochilas como las marcas Guess Nine West Michael Kors entre otras marcas originales 100% original a precios más económicos así que vamos te enseño dónde está bueno este es el centro comercial Gama para las personas que no conocen allá nada más a una cuadra está la avenida México si ustedes vienen a Gamarra por México se bajan ahí mismo bajen Gamarra le dicen y caminan una cuadra y está el centro comercial es el único centro comercial en Gamarra es súper grande cuenta con estacionamiento tiene cine patio de comidas y una infinidad de tiendas más por aquí ok más allá está la galería San Pedro pero nos vamos a ubicar en este centro comercial y vamos a subir en el segundo piso y vamos a ubicar la tienda Relocas y hemos llegado al segundo piso del centro comercial Gamma y estamos ubicados en el stand 193 aquí está la tienda Relocas donde van a encontrar gran variedad de carteras de marcas 100% originales los precios varían según el modelo según el tamaño según la marca así es que toda la información les voy a dejar también en el transcurso del video su número de teléfono ya que si tú no puedes venir a la tienda de forma física a comprar o ver algún modelito ellos también te hacen la opción de venta por videollamada entonces tú te pones en contacto con ellos y les solicitas una guía por la tienda y te hacen una videollamada en el cual le muestran o te muestran algún modelo especial o específico que hayas visto te dan los detalles los precios y realizan el envío todo eso se coordina con la tienda en los números de teléfono que está apareciendo aquí en el video como les digo los productos son 100% originales chicos si tú conoces de estas marcas sabes cómo diferenciarlos pues yo te invito a venir a esta tienda y tú misma a checar y corroborar la información que te dejo por aquí así es que si te gustan las carteras te gustan las mochilas te gustan estas marcas hay calzados zapatillas relojes accesorios muchos muchos modelos más pues te invito a visitar la tienda relojas tiene gran variedad de modelos hay este morrales como pueden ver desde 180 soles 200 soles dependiendo dependiendo la marca dependiendo el tamaño así es que te doy esta opción o este point donde conseguir estos accesorios yo tengo ya zapatillas de las marcas guest tengo carteras y me encanta en serio se han vuelto mi favorito y yo amo fanática de las carteras desde siempre por aquí la gente se puede probar los calzados recuerden que relojas trae productos exclusivos un modelo o perdón por modelo una única pieza entonces si algo te gusta es mejor que te lo lleves porque probablemente ya no lo encuentres la próxima vez ya que manejan precios muy accesibles los precios son más económicos que podemos encontrar en otros lugares yo te sugiero visitar la tienda y te saques de dudas y pues ya tienes este punto bueno ahora estoy yendo a la almacén de Cristina que está ubicado en Palinacocha cuadra 10 cruce con Isabela Católica yo me estoy yendo caminando si ustedes quieren una referencia de cómo llegar chicos vayan a Instagram ahí les tengo un video en destacados donde les muestro cómo llegar desde Gamarra hasta esta tienda miren yo ya llegué a Palinacocha exactamente la cuadra 10 cuando ustedes lleguen a este cruce que es el cruce de Católica con Palinacocha doblan a la mano izquierda y aquí en el primer pasaje ustedes van a entrar entramos y a la mano derecha está el almacén de Cristina y ya estamos en el almacén de Cristina como pueden ver es fácil de llegar tengo un video como les dije anteriormente en mi perfil de Instagram y también en TikTok donde te muestro cómo llegar desde Gamarra desde Parque Canepa o desde Girón Antonio Baso hasta este almacén ya que muchas personas por TikTok me dicen Lili ¿cómo llego al almacén? pese que les tengo videos anclados en mi perfil ahora si quieres saber más si quieres saber lo que hay cada semana en este almacén sígueme por TikTok y sígueme por Instagram ya que yo por ahí les comparto las visitas semanales aquí en YouTube les voy a compartir información cada 15 días o cada mes pero si tú quieres estar al tanto de todo lo que hay en este almacén estas ofertas estos remates sígueme por Instagram y por TikTok por aquí vas a encontrar perfumes de dama caballero en la marca Flower Secret a 16 soles estas son las opciones económicas de marcas conocidas que encontramos en los centros comerciales vas a encontrar shorts pantalones súper económicos productos de Disney también rápidamente nos vamos a la zapatería deluxe te voy a enseñar cómo llegar a esta zapatería donde yo encuentro mis zapatillas para el uso diario si eres mayorista y de repente quieres emprender en este rubro te dejo un super point vamos a ubicarnos en la cuadra 3 de Gamarra a espaldas del edificio de Manzanilla encontramos la galería Arcángel ok y vamos a ir rápidamente al primer piso alto y buscamos el stand 119 esta es la tienda deluxe aquí vas a encontrar variedad de zapatillas tanto modelos nacionales como importados por mayor y por menor los precios realmente los precios son muy económicos ya que ellos mismos confeccionan o fabrican sus zapatillas no vas a encontrar estos modelos en otras tiendas por lo menos no en la calidad y los precios que ellos ofrecen por aquí te muestro por ejemplo este modelo de zapatilla que lo vas a encontrar a 50 soles planta de goma el precio es por mayor a partir de 3 unidades pero precio seriado es mucho menos y eso ya lo consultas directamente con la tienda en el teléfono que aparece en el video este otro modelo lo encuentras a 85 soles es planta de caucho y viene cocido la diferencia del caucho con el de goma es que de goma es vulcanizado no es cocido y el de caucho si es cocido tanto por dentro y por fuera hay variedad de colores este otro modelito lo van a encontrar a 60 soles de igual forma es planta de caucho como pueden ver la costura es real tanto por fuera como por dentro y hay una gran variedad de colores en cada modelo que van a encontrar todas las semanas hay ingresos nuevos así como también se agota llegan modelos nuevos a la tienda así es que yo te invito a seguir su página de Instagram que también voy a dejar en la descripción del video este modelito lo encuentras a 38 soles en planta de goma por aquí vas a encontrar este otro modelo de zapatillas también en planta de caucho que es cocido en gran variedad de colores a 60 soles por mayor a partir de 3 unidades puedes escoger cualquier otro modelo son 3 pares y te ya llevas el precio por mayor este otro modelo lo encuentras a 65 soles de igual forma es planta de caucho y viene cocido este otro modelo a 55 soles este de aquí es vulcanizado también hay variedad de colores y por aquí lo encuentras a 50 soles este modelo de igual forma es en planta de caucho hay colores colores básicos por aquí también vas a encontrar este modelo de zapatilla que es propia de la marca a 50 soles es marca de la tienda y este modelo de botín lo van a encontrar a 50 soles y este es en planta de goma también hay en planta de caucho este es un modelo importado a 75 soles este otro modelo también es importado a 70 soles y por último este otro modelo a 60 soles el precio es por mayor por aquí vas a encontrar este otro modelo que son mis favoritos a 50 soles por mayor también vas a encontrar variedad de colores en este diseño yo las uso para ir al gimnasio me encantan son súper cómodas y si no encuentras tu talla en el área de damas pues las llevas del área de caballeros que la única diferencia son las tallas es lo que hago yo este otro modelo lo encuentran a 60 soles es planta de caucho también es cocido y por aquí este otro modelo a 65 soles miren es un modelo nuevo también que acaba de llegar a la tienda y el número de teléfono está apareciendo en el video para que hagas pedidos ya que ellos hacen envíos a todo el país la venta es por mayor y por unidad este modelo está a 35 soles en planta de goma y este otro modelo a 70 soles es planta de caucho por aquí te muestro este otro modelo que también sale rapidísimo lo encuentran 85 soles en planta de caucho vean el acabado del modelo de la zapatilla vean los detalles y el precio chicos por aquí van a encontrar en esta área son modelos importados de caballeros bueno las zapatillas son unisex y el precio varía dependiendo desde 75 soles y el precio como les digo varía dependiendo el modelo y van a encontrar hasta la talla 43-44 en algunas opciones por aquí van a encontrar este modelo de botín a 55 soles en planta de caucho que es cocido también y como ven hay variedad de colores y este modelo de zapatilla importada a 40 soles por aquí también van a encontrar importadas para dama a 30 soles por mayor y seriado tiene otro precio si eres mayor y se llevas para negocio pues deluxe es tu mejor opción ya que los precios que yo les estoy dando es precio por mayor a partir de 3 pero ya seriado es otro precio ok por aquí encuentras este otro modelo a 55 soles este otro modelo a 50 soles voy a dejar el teléfono de la tienda de la tienda en el video este otro modelo a 75 soles y por aquí como pueden ver hay variedad a 85 espero que les haya gustado el video del día de hoy suscríbete a mi canal y ve a seguirme en mis redes como instagram y tiktok nos vemos en un próximo chau chau Gracias.